El invierno acaba Ya no queda sitio para otra tormenta Ya puedes volar, el mundo es tan grande como tú quieras Eres la luz, eres la tierra, eres la paz y también eres mi guerra Mi fusil, mi compañera y también mi bandera Debes saber que callar no hará que acabe antes O hay defectos de los que es mejor no enamorarse El cariño no es una virtud de dictadores La libertad nunca será algo que se pague a golpes Eres la luz, eres la tierra, eres la paz y también eres mi guerra Mi fusil, mi compañera y también mi bandera Eres la luz, eres la tierra, eres la paz y también eres mi guerra Mi fusil, mi compañera y también mi bandera ¡Gracias! ¡Gracias! Eres la luz, eres la tierra, eres la paz y también eres mi guerra Mi fusil, mi fusil, mi compañera y también mi bandera Eres la luz, eres la tierra, eres la paz y también eres mi guerra Mi fusil, mi compañera y también mi bandera Deja de contar historias al viento que no valen nada